Estas son las imágenes que grabaron los campesinos en la zona montañosa de Tuluá, cerca al Páramo de las Hermosas, donde captan la presencia del oso andino u oso anteojos. La CBC y la Sociedad para la Conservación de la Vida Salvaje iniciaron trabajos de acercamiento con la comunidad en la cordillera central para la conservación de este animal. La idea es hacer todo un programa de conservación, hacer acercamiento con la comunidad, hacer un esfuerzo público-privado, porque también vamos a trabajar con las empresas que hay en el departamento, todo con el fin de hacer una conservación efectiva del oso andino. Conservar las poblaciones de oso andino u oso anteojos es una prioridad para la CBC, teniendo en cuenta que es la única especie de oso existente en el sur de América. Las actividades para poder hacer el diagnóstico, que es la etapa inicial, corresponden a visitas en campo, acercamientos a la comunidad en la zona alta, que es donde hay presencia de oso andino. Son actividades previas, todas son de acercamiento a la comunidad para que ellos vayan concientizándose sobre la presencia del oso y que su presencia en el territorio no es dañina. Con este proyecto se daría paso a las etapas de concertación con las comunidades para así disminuir el conflicto oso-ser humano. El llamado es para que la gente conserve el oso andino, es una joya de la biodiversidad de Colombia, es el único oso que tenemos en la distribución de nuestro país y del departamento.